Bueno, seguimos haciendo nuestro programa, les recuerdo que el próximo fin de semana, especial de especiales, nuestras cámaras estarán en Buenos Aires, en el predio rural, en donde vamos a estar cubriendo todo lo que va a ser la Feria Internacional de Turismo y después tendremos un programa especial para mostrarles todo eso a través de nuestro programa. Mientras tanto, nuevamente el saludo para nuestros amigos de novedades, ¿qué tal en San Antonio de Arredondo? Tanto, lanas, mercería, regalería, tienen de todo, así que lléguense ahí en pleno centro de San Antonio, un cariño grande para nuestros amigos de aquel lugar del sur de Punilla, que nos ven muchísimo y que siempre nos tiran muy buena onda. Ahora nos metemos en el cine nuevamente, les parece que vayamos a ver, esto es un avance de una película argentina con Mirta Busnelli, se llama Rod Chuli y es una película que cuenta una historia muy particular. Vean el avance y seguramente después van a ver la película en los principales cines. ¿Quién te hizo eso? ¿Qué? Esa orejita tan bien hecha. La mamá. Mirá, básicamente lo que yo necesito saber es si Julie que se quedó sin mamá tiene o no tiene papá. Valeria lo único que quiere es sacarse de encima el peso de tener que educar a su sobrina. Pero antes de eso yo quiero saber si vos te vas a hacer cargo o no de Julie. Es una cochinace para las cosas que están adentro del sándwich. Y es de mala educación hablar con la vocacera. ¿Qué quiere decir que yo tengo una nieta de 10 años? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Yo no quiero lágrimas ni dolor. Aunque a veces me pierdo, busco adentro algo de vos. Yo no quiero juicio ni convicción. Por favor, deja ese auto, tíralo. No me dejes mucho tiempo sola. ¡Sí, se muestra! Que yo sea pelirrojo no tiene nada que ver con que ella también sea pelirroja. Eso está en la sangre. Si vos sos narigón, tenés pibito narigón. Eso es así. Si tú estás, no tenemos apura. La Porteña Regional, desde 1970, manteniendo nuestro prestigio en la atención a nuestros clientes. Más de 400 metros cuadrados de exhibiciones de productos regionales. La Porteña, 9 de julio 36, Local 7, Florencio Sánchez y Misiones, Complejo Aerosilla. La Porteña Regional, teléfonos 03541-425-112-433-775. También en La Falda, Avenida Edén, 293. Les quiero hacer el anticipo de lo que iba a ser esta semana, que en realidad se pasó para la semana que viene. Porque vamos a tener un programa especial de especiales. Aquellas visitas tan especiales que hemos tenido van a estar el sábado que viene en nuestro programa, como lo dice este adelanto. Ahora, nuestro invitado especial, Martín Monguzzi, íntimo. Ella sabe que te amo, que me muero por tus labios, que no puedo estar tan lejos de ti. Mi nombre es Martín Monguzzi, cantante profesional. Y bueno, empecé cantando desde muy chico, a los 12 años. Empecé a cantar canciones románticas de distintos artistas latinos. Y eso me fue llevando a que hoy tenga mi primer disco, hecho con tanta pasión, con tanto amor y estar feliz por tener mi primer disco. Soy Alberto Ponce, el viudo de soltero, casado, viudo, divorciado. El que tiene la mayor experiencia, buenas y malas, a todo nivel, el que perdió la mujer. El que tiene, para contarle a sus amigos algunas experiencias con su mujer y que termina siendo... No, no lo voy a contar. Y en nuestro programa siempre le damos un espacio para aquella gente que está haciendo música, que recién comienza, que son triunfadores. Tiene un espacio también para mostrar todo lo que hacen. En este caso hemos invitado a un amigo de Buenos Aires, se llama Tuti Ruggero y ha venido en muchas oportunidades a Córdoba. Estuvo en Villa Carlos Paz, nos hicimos amigos aquí a través de la radio y me manda este material desde Buenos Aires. Hace muy poquito tiempo estuvo en La Plata presentándose junto a Andrés Calamaro. Realmente un gusto que esté acá Tuti Ruggero, que lo ponemos a consideración de ustedes para que vean lo que hace este joven con la música argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Tuti Ruggero, cantante y compositor de Buenos Aires. Estoy acá acercándome a ustedes mediante este medio y agradecido por el espacio para mostrar mis canciones, contarles un poco de lo que es el disco. Sin Ser Quien Soy es el disco que vengo presentando hace más de un año. Está editado en el año 2009, recorre los géneros del pop, rock y folk, tiene 11 canciones de mi autoría. El corte principal es Hasta Vos, pueden ver el videoclip en los sitios oficiales. La idea es seguir mostrando las canciones. La idea es seguir mostrando las canciones a lo largo y ancho del país, donde más se pueda llegar con las canciones sería buenísimo. Y está la idea también de emigrar para el exterior con la música y la nueva producción que estoy encarando hace más de un mes, que es del próximo disco que, si Dios quiere, está a principios del año 2012. Y el color de tu día no me recuerda tanto a la ilusión. Es parte de mi vida y es loco amor, la sonrisa hipotecada entiende el amor. Y el color de tu día no me recuerda tanto a la ilusión. Me voy despidiendo. Gracias por todo, por el espacio cedido. Y como siempre agradecido de la gente que me sigue. Espero verlos pronto en alguna escapada que me haga por ahí. y llegar con mis canciones a todos ustedes. Chau, hasta la próxima. Les recuerdo que tenemos una promoción especial para su comercio. Si usted quiere promocionar cualquier cosa para fin de año, para las fiestas de Reyes, lo puede hacer a través de la revista REA. Llámenos al teléfono que figura en pantalla y lo vamos a visitar con un productor comercial con todo gusto para que pueda promocionar todo esto para las fiestas de fin de año y también para Reyes. Un precio inigualable y además con una gran audiencia porque nos están viendo en prácticamente toda la región. Así que los esperamos y promocionen sus productos como lo están haciendo todos nuestros anunciantes. Les mando un saludo a la parrilla de Cachi nuevamente porque ahí van a poder comer muy bien, al mejor precio. Me animo a decirles que es el mejor precio de Villa Carlos Paz. Y hay otra cosa muy importante. Cuando usted va a la parrilla de Cachi, no le sirve inmediatamente todo. Sino que usted tiene que esperar un poquito porque no tiene nada marcado. O sea que es el producto hecho en ese momento. Van a ver qué calidad que tienen las ensaladas, papas fritas, todo lo que son los bifes de chorizo. Mientras se espera se come una rica empanada. De gusto un buen vino y la pasa muy bien. En Avenida Uruguay 55, la parrilla de Cachi, jueves y viernes por la noche. Sábado y domingo, mediodía y noche, Avenida Uruguay 55. Un saludo grande para Clive, para Cachi, para toda la gente. Nos atienden realmente muy bien cada vez que vamos. Nos vamos al cine nuevamente. Les dije hace algún tiempo cuando empezamos nuestro programa que este año Steven Spielberg iba a hacer muchísimas producciones. Otra más que presenta en los próximos días se llama Caballos de Guerra y es una producción íntegra de este gran realizador. Steven Spielberg nuevamente presentando un gran producto para el séptimo arte. Can you imagine flying over a war and you know you can never look down? You have to look forward or you'll never get home. ¡Gracias! ¡Gracias! I ask you, what could be braver than that? ¡Gracias! 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 Me han conminado que lleve este programa, la grabación de este programa, a Buenos Aires también, porque mucha gente que viaja a la Feria Internacional de Turismo se va a ver reflejado en lo que vamos a poner ahora, y no van a poder ver el programa porque están de viaje. Me refiero a aquellos que tienen BlackBerry. ¿Vos tenés BlackBerry? Te vas a identificar con esto, porque cuando se cayó el sistema, viste que empezaron a fallar y hubo fallas en todo el mundo, había gente que parecía que se volvía loca. Y esto se llama precisamente Locos por el BlackBerry. ¿Vos tenés una? Te vas a identificar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es hora de un teléfono para salvarnos de nuestros teléfonos. Los alfajores de Carlos Paz se llaman El Puente. Llévate los mejores, al mejor precio. Alfajores y vocalitos, El Puente. ¡Vamos! ¡Vamos!